La música es, por supuesto, parte de nuestra vida. Es difícil, yo diría, encontrar a una persona, a un ser humano, que no le guste la música, un género u otro, pero que le guste la música, que parte de su vida no recuerde incluso eventos y momentos a través de una canción. Pero el día de hoy no vamos a hablar solamente de esos recuerdos y esos momentos. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas ideas y algunos puntos sobre, sí, sobre la música, pero sobre la música que debemos escuchar con nuestros hijos. Sobre la música con la que debemos transportar a nuestros hijos a otros años de vida, a otras experiencias y otros momentos para que guarden esos recuerdos y, por supuesto, para que se apropien de todos los beneficios que la música le ofrece. Entonces, por eso, los invito a que me acompañen en este video. Bueno, desde que los bebés están en el vientre de su madre, vienen ya escuchando música, escuchando esa primera melodía que es la conexión que tienen incluso con su madre y son los latidos del corazón de la madre. Es por eso que los bebés después de nacer, cuando no se sienten cómodos, cuando están cansados, cuando están molestos, cuando tienen hambre, sueños, frío, etc. Sencillamente, cuando están inseguros al estar cerca en contacto con su madre, se calman. Se calman primeramente por el olor, los brazos y el amor, por supuesto, que le transmite la madre, pero también por escuchar ese sonido y esa melodía con la que ellos se han formado dentro del vientre y son los latidos del corazón de su madre. Ahí empieza la primera melodía y el primer ritmo de nuestra vida. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta y primeramente me gustaría comenzar a hablar con ustedes sobre los muchos beneficios que ofrece la música. Incluso no se los voy a mencionar todos, pero le voy a hacer alusión, yo creo, a los más significativos. La música, por ejemplo, nos puede a los niños en la primera etapa de su vida, les puede permitir, les puede ayudar en el lenguaje, les puede incluso ayudar a socializar, les puede incluso ayudar a expresarse, les puede incluso ayudar a compartir momentos y vivencias que les van a desarrollar desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista socioemocional, también los va a desarrollar desde el punto de vista motor, tanto motricidad gruesa como es el desarrollo de los músculos, el balance, etc. ¿Por qué? Porque también la música va unido al baile. Entonces es muy común para nosotros ver, por ejemplo, a un bebé que le ponemos música y rápidamente empieza a hacer movimientos con su cuerpo porque el propio ritmo lo llama. Y esto es sumamente beneficioso para su desarrollo muscular en esos primeros años de vida. Pero además los bebés también reconocen sonidos musicales. Por ejemplo, uno de los primeros sonidos que pudiéramos decir que los bebés reconocen es las voces de sus padres, las voces de su hermano, de sus abuelitos y de aquellas personas que están cercanos a ellos. Eso, aunque no se puede determinar como música, son sonidos que los bebés empiezan a identificar. Y también es parte importante para, por supuesto, su conexión con esas personas. La música además está totalmente ligada a las emociones. ¿Por qué? Porque la música y las emociones comparten la misma área del cerebro. La parte prefrontal del cerebro es compartida por las emociones y también esa es la parte donde compartimos eso de cuando sentimos música o cuando algunas personas que nacen ya con aptitudes, ¿no? Para dedicarlas a la música. Entonces, por eso, la música y las emociones van totalmente vinculadas. A través de la música, por ejemplo, las personas pueden transmitir o pueden sentirse alegres, pueden sentirse entusiasmadas, pueden sentirse tristes, etc. Por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, si tú pones música, eso está científicamente probado que tu capacidad para hacer ejercicio aumenta, el ritmo cardíaco aumenta y las personas, por supuesto, están mucho más activas para hacer ejercicios. Igualmente, si te levantas en la mañana y vamos a decir ese lunes que no queremos levantarnos de la cama y te pones música un poquito movida, eso también te ayuda a iniciar el día de una manera activa. De igual manera, la música se utiliza para terapias, por ejemplo, terapias de depresión, terapias de diferentes tipos, de momentos, espacios emocionales o estados emocionales que viven las personas y se utiliza la música como terapia. ¿Por qué? Porque la música nos relaja, la música nos hace olvidar quizás algún evento triste o complicado en nuestras vidas. Entonces, indiscutiblemente son muchos los beneficios que la música aporta. Pero no crean que son los únicos beneficios que aportan y no crean que sencillamente por esto es que es importante la música en los primeros años de vida. Por ejemplo, en el lenguaje de los niños es importante que utilicen la música. Yo siempre con las madres que trabajo, siempre les digo que utilicen canciones, que incluso si no saben cantar, como dicen muchas, que no importa, que la canción incluso se la pueden hasta inventar. No importa, es la canción de ustedes porque la música ayuda a los niños, por ejemplo, en sus transiciones. Cuando el niño no quiere ir a dormir, usted le pone música, lo ayuda en esa transición. Cuando van en el coche con sus padres y tantos niños no les gusta y sentados en el asiento del carro y lloran y se sienten incómodos. Bueno, pues una buena estrategia es poner la música en el carro, ir cantando, ir repitiendo sonidos. Es súper práctica para eso. A los niños además les ayuda para su actividad física, como les decía anteriormente, para ponernos a bailar, para ponernos a mover el cuerpo, porque también el baile forma parte de una expresión, porque es expresión con el cuerpo. A través del baile nosotros también expresamos emociones, sentimientos y expresamos también, vamos a decir, cómo nos sentimos en el ambiente en que estamos. Entonces, para eso, la música para los niños es vital. Por ejemplo, hay muchas palabras que en los primeros años de vida a los niños les cuesta trabajo pronunciar porque tienen una mezcla de vocales fuertes y débiles y sin embargo, a través de la música los niños logran hacerla. Con la música, por ejemplo, los niños logran aprender colores, aprenden números, aprenden palabras, aprenden ritmos, aprenden nombres de animalitos, etc. ¿Por qué? Porque es una manera muy fácil para poder incorporar ese conocimiento, porque además la música aporta un beneficio súper importante a la memoria, un beneficio súper importante a la concentración, a la percepción del mundo, un beneficio súper, súper importante, por ejemplo, como les decía, al área cognitiva y socioemocional de los niños. Por ejemplo, cuando los niños en los primeros años de vida que están en un jardín o, por ejemplo, los que están en un, vamos a decir, jugando con otros niños, etc., y se pone música, los niños se relacionan entre sí de mucha mejor manera. Es un momento en que, por ejemplo, si van a tener algún tipo de pelea o algún tipo de conflicto, tan normal también en los primeros años, los niños lo olvidan y en ese momento solamente quieren interactuar unos con otros, bailar, saltar, reír, cantar y entonces es un momento que se puede aprovechar o se debe aprovechar para eso, para fomentar el área socioemocional que es tan importante en los primeros años de vida. La música activa casi todas las áreas del cerebro, entonces es súper importante, pero además la música desarrolla la capacidad auditiva de los niños, la capacidad no solamente, no porque les permite escuchar más o menos, sino porque los enseña a escuchar. ¿Por qué? Porque al imitar sonidos, al tratar de imitar sonidos, los niños tienen que poner mucho más atención a la palabra, al ritmo, etc., y esto ayuda a esa capacidad de escucha, pero además también le desarrolla un punto importante a la crítica, porque ya cuando van, por ejemplo, teniendo años más son un poquito más grandes, por supuesto los niños pueden ser críticos con la música que escuchan, porque pueden ser selectivos a la hora de escuchar un ritmo, a la hora de escuchar la melodía de una persona que cante, etc., porque eso lo han desarrollado, pero además la música tiene una parte súper importante, e incluso eso está demostrado científicamente para el desarrollo de la capacidad que tienen los niños para entender, por ejemplo, las matemáticas, para problemas lógicos, para la percepción del mundo que les rodea, porque la música es un tipo de lenguaje súper amplio y que, como les dije, abarca muchas áreas o casi todas las áreas del desarrollo de los seres humanos, pero esto, ya que les he dicho así un poquito a grandes rasgos, incluso me gustaría comentarles que hace unos años, muchos años ya, hubo una tendencia a comprar las mamás, las mujeres embarazadas, a comprar discos de Mozart para niños porque se decía de una manera inadecuada, porque fue una mala interpretación de una serie de estudios científicos que se hicieron que cuando las mujeres estaban embarazadas y escuchaban la música de Mozart, esto iba a hacer que sus niños fueran personas más inteligentes y fueran niños súper dotados, esto por suerte rápidamente se dio al traste con esto y se interpretó correctamente todos esos estudios, pero bueno, ya no quería decir o no quiere decir que escuchar música de Mozart no sea beneficioso para los niños, pero por supuesto tampoco quiere decir que la mamá embarazada que escuche música clásica de Mozart o de quien sea, su niño va a ser súper talentoso ni va a ser ese erudito que va a cambiar el mundo, no, pero sí es importante y es muy beneficioso que incluso se escuche música durante el embarazo, que se le cante al bebé en el vientre, etcétera, de hecho hay muchos estudios y pueden buscar incluso en internet muchas anécdotas de personas que lo han experimentado en su experiencia personal de que han escuchado algún tipo de música durante su embarazo y después su niño ya después nacido ha sentido o ha apreciado esa música y que los padres se han dado cuenta. Específicamente yo recuerdo una anécdota súper bonita hace unos años trabajando con una mamá y un bebé de tres meses y ella me comentó que cuando ella escuchaba una canción que ella escuchaba mucho una canción cuando estaba embarazada y es impresionante o para mí fue totalmente impresionante cómo ella me puso esa canción y su pequeño apenas tres meses incluso empezó a poner su boquita y rápidamente empezó a llorar porque era una canción además muy sentimental y el niño la percibía inmediatamente. Su mamá había pasado un embarazo algo un poquito tormentoso con algunos problemas emocionales y esa canción la hacía llorar durante el embarazo y su niño percibió todo eso. Eso realmente es impresionante y eso nos indica a nosotros el poder de la música desde antes de nosotros nacer. Esto tampoco o con esto tampoco estoy diciendo que por ejemplo los músicos o que los niños tengan que estudiar música para que sean súper dotados no las personas y en otro momento haré un video sobre la inteligencia porque me gusta mucho ese punto y lo he estudiado muchísimo no es tan importante en la vida la inteligencia o el coeficiente intelectual que tengamos sino como todo lo que sepamos hacer con esa inteligencia que ya traemos pero bueno ese no es el punto del video de hoy en este caso les decía que no quiere decir que estudiar música o ser músico sean las personas súper dotadas pero sí que la música le da todos esos beneficios a las personas que lo practican por eso es que se ha incluido en muchísimos países la música como parte de los programas de estudio se ha incluido precisamente porque se sabe que la música en los primeros años de vida le transmite toda esta serie de beneficios a los niños en este caso y además incluso los niños cuando tocan un instrumento musical también se dice incluso que todos estos niños que perciben la música en los primeros años de vida son niños que se pueden manifestar mucho mejor expresar mucho mejor y en definitiva afrontarse mucho mejor a la vida y ahí está el poder de la música el poder de la música está precisamente en cómo nos cambia la vida y el estado de ánimo ahora qué música podemos escuchar con nuestros hijos qué música vamos a ir todo el día canciones de enanas o canciones infantiles no podemos nosotros como padres escuchar alguna música vamos a decir que nos guste no quiero decir ni género ni un nombre a una música en específico porque eso va a traer consecuencias para nuestro hijo ese es el punto importante que quiero tocar en el video de hoy después de haberles mencionado algunos de los beneficios que les he dicho que ofrece la música el punto importante que quiero en el que me quiero centrar hoy es en la música que compartimos y que escuchamos con nuestros hijos pequeños como les dije la música aporta todo eso a la educación pero además la música transmite valores una de las yo diría de la fuerza más grande o del poder más grande que tiene la música es el poder social la música históricamente ha sido la manera que tienen las personas que hacen música de por ejemplo hacer denuncias de abogar por toda una serie de males que tenemos en la sociedad a favor o en contra de cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que mejorar la música ha sido la manera o el lenguaje que han utilizado los artistas en este caso los músicos para hacernos llegar a nosotros historias vivencias y toda una serie de experiencias que nos han enriquecido o que nos enriquecen la vida entonces nosotros tenemos que partir primeramente de ahí para después pensar qué tipo de música nosotros vamos a compartir con nuestros hijos por ejemplo ahora a mí como adulto me pones una música de un género determinado y quizás la pueda disfrutar en un momento determinado en un ambiente determinado y la pueda asimilar porque la música va más allá de bailar de divertirse y de pasar un rato agradable la música tiene una esencia y tiene un mensaje y eso es lo que los padres debemos cuidar a la hora de compartir música con nuestros hijos yo por ejemplo he tratado o estaba tratando de buscar algún fragmento no para poner música aquí pero sí para leerles algún fragmento de algún tipo de música de esa que está hoy día vamos a decir en todos los lugares y que sobre todo la juventud y nuestros hijos escuchan tanto y yo quería buscarla y me fue sumamente difícil encontrar un pedacito además que les pudiera leer porque es con un lenguaje totalmente y no voy a utilizar la palabra inadecuado porque no quiero que se entienda que este video es un video censurando algún tipo de música o un video criticando algún tipo de gusto o de género etcétera no esto es un video reflexivo para los padres para ustedes que me están mirando que tienen hijos o que tienes un hermanito pequeño o un sobrino para que sepamos que vamos a compartir con ellos entonces les decía que me ha sido muy difícil encontrar alguna canción que yo les pueda leer aquí un fragmento sin que yo rompa la esencia de este canal que es básicamente un canal educativo pero bueno me voy a ir una canción un poquito ya ha pasado unos años pero que fue todo una explosión musical en el mundo y les voy a leer un fragmento de esa canción tan repetida tan cantada y tan bailada por los niños bueno es esta canción y todos van a saber cuál es ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe quiero ver cuánto amor a ti te cabe yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje empezamos lento después salvaje déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido esa canción yo la puedo por supuesto la puedo interpretar yo en un momento determinado como adulto la puedo disfrutar la puedo bailar la puedo cantar pero esa canción cuando yo la escucho o la escuchaba porque ya creo que no se escucha mucho pero bueno cuando esa canción o un tipo de canción así o incluso peor porque les dije que no encontré canción de hoy día que yo pudiera leerles aquí un pedacito porque están mucho más fuerte su lenguaje cuando yo escucho eso en la boca de un niño y no solamente les voy a hablar de un niño de 7 o 8 años les voy a decir incluso de niños de 4 o 5 años que apenas tienen un lenguaje desarrollado y escucho en sus vocecitas esta letra y cuando los veo incluso bailando pero sobre todo cuando veo a sus madres y a sus padres al lado de ellos disfrutando de ese momento se me ponen los pelos de punta porque hay algo importante que los padres no podemos olvidar y es que los primeros años duran para toda la vida lo que usted la cestica o la canasta todo lo que usted vaya echando ahora en estos primeros años será lo que ellos vayan a tener en esa cestica para cuando sean adultos de ahí de esa canastica van a ir agarrando todas esas cosas todas esas vivencias todos esos valores todas esas experiencias esas enseñanzas que ustedes los padres le han puesto dentro y esta en este caso es una mala decisión es una mala decisión porque por ejemplo yo he escuchado una conferencia de una chica que además me atrapó muchísimo su conferencia y era en un auditorio para padres de niños entre 7 y 9 años ella les decía ahora yo soy la maestra de sus hijos y sus hijos llegan a casa diciéndoles que les he puesto de tarea que vean la película 50 sombras de Grey por favor levanten la mano los que se horrorizarían y prácticamente todo el auditorio levantó la mano porque es una película que sabemos las personas que la hemos visto que no es un contenido apto para niños de esa edad les dije que era entre 7 y 9 años y de hecho el cine lo ha estipulado para eso ha dicho que no que esa película está clasificada para mayores de 18 años y por ejemplo usted va a una biblioteca o una librería y usted puede escoger qué literatura va a haber para niños está separada por áreas ¿no? dónde está la literatura para niños dónde está para jóvenes dónde está para adultos etcétera pero la música es como si fuera tierra de nadie es como si no tuviera ley como si no tuviera reglas y los adultos lo olvidamos entonces si nos va a asombrar que nuestro niño vea 50 sombras de Grey ¿cómo no nos asombramos de que nuestro niño cante cierto tipo de música que tiene un lenguaje totalmente sexual ya no sensual sino sexual que tiene un mensaje ya muchas veces no es incluso un mensaje sutil no es un mensaje implícito un mensaje abierto por ejemplo a la sexualidad al erotismo etcétera cuando tenemos un niño pequeño cuando tenemos un niño pequeño que nosotros estamos metiendo en ese mundo que aún no le corresponde en ese mundo para el cual no está listo de entrar porque no le toca porque no es su momento no es su edad y en la educación y la crianza es sumamente grave y delicado saltarse etapas porque cuando nos saltamos una etapa siempre hay algo que olvidamos y que dejamos atrás pero ese algo que olvidamos y dejamos es muy importante y se nos va a ir esa cestica vacía entonces cuando cuando llegan a una edad adulta esa cestica cuando vayan a agarrar de ahí y no esté ese valor esa experiencia esa enseñanza que debíamos haber puesto en esa etapa que nos saltamos ahí es cuando van a empezar los problemas entonces por favor este video repito no es para censurar ningún tipo ni de música ni de género yo vengo de una cultura totalmente musical yo vengo de un país tropical donde incluso se oye música bastante con bastante sabor por decirlo así pero hay que saber qué música escuchamos de adultos y qué música le ponemos a nuestros niños para que crezcan para que para que aprendan letras vocales sonidos para que se relacionen con amiguitos para que la entiendan para que la escuchen y para que le aporte todos esos valores que tiene la música en sí que yo les hablé anteriormente entonces mamá y papá que me escuchas sé selectivo con la música que tu niño escucha puede compartir incluso tu música si te gusta por ejemplo un determinado género lo puedes compartir con tu hijo no tienes que estar oyendo canciones de nana todo el tiempo pero escucha la letra que le vas a poner escucha lo que tu niño va a repetir mira la forma en que tu niño baila mira sus movimientos que vienen implícitos con ese tipo de música y si me estás viendo y tienes un hijo adolescente quizás estés ahora pensando pero mi hijo escucha música que a mí no me gusta sí también te entiendo porque también hay otras etapas de la vida en que ya los hijos tienen sus preferencias y sus gustos pero estoy segura que si hoy escuchas esa música y tú le llenaste esa cestica con todos esos valores y con todas esas experiencias y esas enseñanzas importantes que tenía que haber llevado de su infancia no pasa nada que hoy escuche la música que le guste porque al final cuando estamos formados es difícil que haya algo que nos va a influenciar y sacarnos de ese camino entonces espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy me encantaría leer en tus comentarios que te ha parecido me encantaría si no te parece y tienes algo que decir por favor también déjame en los comentarios porque me encanta la polémica y intercambiar sobre todo criterios con mis seguidores y por supuesto si te gustó el video regálame tu like compártelo con tus amigos compártelo en tus redes y sígueme también en mis redes para estar mucho más en contacto y recuerda que tienes conmigo una próxima cita una próxima cita para que sigas compartiendo experiencias de la vida chao 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 Gracias por ver el video.